Baby, real hasta la muerte, baby, Anuel. W en conexión con Anuel. Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta. Tú encima en mí, yo encima de ti, devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta. Pensando en mí, yo adentro de ti, mientras tú gritas, así me aprietas. Señor W, desde que te vi en el caserío, supe que eso sería mío. Nos vimos en la disco y se formó un desafío. Nunca me olvido de ese día, de estos bien amanecidos. Tú estabas a fuego y yo seguí aprendido. Eres atrevida, el amor de mi vida. Son 25 en su gorillo y ella es la más tremida. Vamos a vernos de nuevo y que nada lo impida. Tú sabes que hay muchas, pero tú eres mi preferida. Tienes viviendo de los recuerdos, que si es totito yo te lo muerdo. Uh, yeah, yo quiero comerte, uh, ah, hasta la muerte, uh, ah. Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta. Tú encima en mí, yo encima de ti, devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta. Encima de ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas encima quieta. Sigo preso en tu recuerdo, tu olor aún siento en la habitación. Todo en conexión con Anuel. Aquellas noches no consigo olvidar. Cierro mis ojos y te imagino aquí. Mi cama pregunta por ti, quisiera volverte a tocar. Como yo ya estás, si los condones con la glopeta, 35,000 en mi roleta. Bebecita, yo me vengo cuando tú grites y tú te vienes cuando tu totito te palpita. Pensando en ti, pensando en mí, yo adentro de tu cuerpo. Tú encima en mí, yo adentro de ti, pero un hojas y en el desierto. Tienes viviendo de los recuerdos, si es el cuellito yo te lo muerdo. Uy, yeah, yo quiero comerte, uva, hasta la muerte, uva. Pensando en ti, pensando en mí, yo perdido en tu silueta. Encima en mí, yo encima de ti, devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí, tú mojándote en mi cama inquieta. Encima en ti, yo adentro de ti, mientras tú gritas, si me aprieta. Baby, no disimule que tú te pones nerviosa cuando llegamos. Canciones como esta, a muchos le dan alegría, a otros le dan dolor de barriga. Chris Yetai, Gaby Music, Anuel W, señores, la Champions League. Dejárate a la muerte, baby. Oíste, la Champions League. Dejárate a la Champions League. Yeah, 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 yeah.